Y quería saber un poco si te esperabas que el Madrid era así cuando estabas en el Mónaco y las diferencias que hay de presión y de exigencia. Y te agradecería, por favor, si puedes contestar en castellano. Gracias. ¿Si puedo hablar en español? Sí, por favor. ¿Sí? Vale. No, la verdad es que sabía antes, claro, que el Madrid es un gran equipo el mejor clube del mundo, entonces, claro que la exigencia, la presión, todo es a un nivel muy alto, muy alto, perdóname. Y sobre mi viaje en París fue un error de mi parte, pero estoy joven y la próxima vez no voy a hacer esto. Y sí, como he dicho, Madrid es el mejor club del mundo, entonces la exigencia, la presión, todo el tiempo, después cada partido, tiene que hacer mejor, mejor todo el tiempo y voy a hacerlo. Mejor español que francés. Gracias.